El Banco de Crédito creó el Sistema Por Más y miles de clientes se benefician a diario en todo el país. El Sistema Por Más transfiere los fondos de su cuenta corriente a una cuenta de ahorros, retornando diariamente sólo la cantidad necesaria para atender el pago de sus cheques. Así, los saldos líquidos de su cuenta corriente se benefician cada día con el interés que pagamos en ahorros. Sistema Por Más del Banco de Crédito. El Banco. El Banco de Crédito.